¿Cuáles son las condiciones que tiene el país? ¿Cuáles son las condiciones que tiene el país? ¿Dónde nosotros podemos tener los puntos críticos del país en los diferentes tipos de catástrofe o de emergencia? ¿En cómo preparamos a la ciudadanía también para enfrentar lo que tiene que ver con el miedo? ¿Cuáles son los lugares donde podemos acudir en el minuto que exista algún riesgo? Pero además, ¿cuál es la coordinación que deberíamos tener entre los servicios públicos? O sea, no solo la ONEMI, que es la central, sino estamos hablando de qué es lo que pasa con salud, qué es lo que pasa con vialidad en el tema de la conectividad, qué es lo que pasa con transporte, qué es lo que pasa con telecomunicaciones, etc. Entonces, yo creo que en eso es lo que tenemos que ir avanzando y tener una institucionalidad que sea flexible para los distintos eventos. Yo creo que hemos aprendido a partir del 2010 lo que tuvo que ver con el terremoto, sin duda. Todos los estándares de construcción se subieron, lo que tuvo que ver el terremoto con el tsunami, todos los, de alguna manera, la preparación que ha tenido la ciudadanía, los autocuidados que hay que tener en el minuto también, que son importantes. Pero yo creo que la institucionalidad tenemos que buscar la fórmula de cómo reforzarla, de cómo hacer una coordinación mucho más sustentable. Lo que nos preocupaba era, por ejemplo, de cómo tú vas trabajando las ciudades, tanto las localidades urbanas o rurales, primero, es que nosotros determinemos dónde puede crecer una ciudad y dónde no lo puede hacer. Dónde tenemos los riesgos, pero además, ¿por qué se causan esos riesgos? Por ejemplo, el tema de los aluviones, qué pasa con los ríos arriba, qué pasa con las defensas fluviales, si las defensas fluviales son las que hoy día tenemos, tenemos que pensar en defensas fluviales biológicas. Yo creo que hoy día deberíamos sentarnos a conversar, sentarnos a conversar qué es lo que está pasando al interior de nuestras ciudades y cómo vamos tomando iniciativas que hoy día tienen otros países, pero al mismo tiempo nuestras propias iniciativas, y que además las regiones se vayan empoderando de esto. No es posible que vengan como delegados, teniendo una capacidad humana que conoce los problemas y que lo que necesita es empoderarse y tomar las decisiones. ¡Gracias! ¡Gracias!